Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy en la búsqueda del chofer de la línea 67 que en días atrás se hizo viral su foto por tratar bien a las personas pero yo sé que a ti te va a gustar saber cuál es la historia de este hombre sabemos que los choferes manejan más de 12 horas y que están ahí a veces con la presión de llegar a tiempo a las paradas vamos a conocer un poco a este chofer si es que lo logramos encontrar en una ciudad grande donde las personas vivimos a veces estresados por muchos problemas que existen siempre existe una luz de esperanza que da valor a nuestro trabajo día a día en esta ocasión apreciamos los valores de educación de un chofer de micro que a veces son criticados por la ciudadanía pero ahora conocemos y aplaudimos su loable valor de este personaje lo encontré al primer micro que subí lo encontré aquí al caballero miren lo que llamamos en pleno trabajo él es don Jaime que trabaja por muchos años en un transporte de micros y nos cuenta que antes era un propietario de micros pero por cosas de la vida lo perdió y ahora es un chofer que trabaja madrugando todos los días para ir a su fuente laboral él vive por satélite norte y a veces por cubrir turno termina su jornada laboral a las 11 de la noche llega a su casa a las 12 y se tiene que levantar a las 4 de la mañana para ir a la parada e iniciar su jornada laboral que le pareció ver su foto ayer en las redes sociales la verdad quedé sorprendido y la verdad que muy feliz contento al escuchar la noticia porque es el que lo valora los conductores espero que todos los conductores de micro y sigan dando así el trato es un buen ejemplo que lo que de motivado emocionado y muy feliz usted alguna vez pensó que iba a salir así de esa manera hacerle conocer nunca ni idea gracias a dios quedé muy sorprendido y una sorpresa muy grande pero me da muy emotivo digamos que debe dar mucho mejor trato al pasear siempre por más niños pequeños o mayores que sean siempre de los días ¿Cómo es su trabajo? ¿Cuántas horas trabaja al día? Sí, todos los días trabaja como 15 horas, 15 horas a las 18 horas levantamos a las 5 de la mañana y a las 10 de la noche estamos cansando ¿Y la educación que usted tiene a cada hora, en cada vuelta que da? Así cada vuelta tenemos, ya nos tienen bien controlados de ida y vuelta a los minutos cuando uno se porta bien las cosas salan ¿Alguna vez algún pasajero le ha tratado mal algo? ¿Ha tenido esa paciencia? A mí sí, la verdad paciencia me sobra, gracias a dios, tengo paciencia todavía, por eso no tengo problemas por más que no tenga la razón del paseo pero yo sí le doy la razón ¿Qué le dijeron sus hijos de repente ayer? Habían visto y me mandaron papi una sorpresa bien grande y seguía adelante Gracias por eso ¿Bien alegre? ¿Contento usted? ¡Feliz! ¿Cómo uno no se va a sentir feliz cuando tendrían los mensajes ahí? Otros amigos que ni siquiera saben, pero ellos ya sabían, yo no sabía y ellos ya sabían ¿Una sorpresa grande? Una sorpresa bien grande y quedé muy emocionado la verdad Yo mismo me doy, ahora me doy cuenta que es bueno hacer un buen trato, tratar al pasajero bien Gracias a dios también nos vemos, de lo que trabajamos, de lo que vemos paga Nosotros comemos, respimos y también mantenemos a nuestra familia Así que hay que dar un buen trato al usuario ¿La conoces ese usuario que le sacó la foto o no? No idea, que sorprendí la verdad, me gustaría conocerla Sé una persona muy buena, que da valor a nosotros, porque nadie a veces se acuerda Nosotros a veces ya vamos, trabajamos, trabajamos por trabajar, pero a nadie le dice ni bien A veces ni los dueños lo reconocen a uno, pero a veces el usuario ahí lo conoce A ver, el conductor es el colega de trabajo, pero pues que den un buen trato al pasajero para que también al pasajero así lo valoran a uno ¿Usted nunca pensó que le iba a suceder esto? No, ni con mi mente haya pasado, fue una sorpresa bien grande Sus amigos, colegas y dirigentes se sienten felices por lo sucedido con Jaime Y es la primera vez que sucede esto en la línea Que uno de sus choferes se haga conocido por semejante valor de educación ante la sociedad Y por eso le dan un pequeño presente, para que siga así con este trato ante todos los usuarios de esta línea Siempre le llamaban la atención también como deben ser y también tienen ellos castigo cuando les falta el respeto a alguno vecino Nosotros somos servicio público, por lo tanto como servicio público estamos para servirle al público y darle todo el servicio correspondiente Siempre se les ha dicho a ellos que se porten bien Por eso ahorita le vamos a regalar una polera y le vamos a dar un premio Venga don Jaime Hace que se sienten bien En una sociedad donde a veces faltan los valores es bueno reconocer lo humano de las personas Y esta fue la historia de Don Jaime. Ah, por cierto, me olvidaba. La foto y la reacción de todo fue de Wanda Camacho. Gracias Wanda por dar a conocer el valor de la educación de una persona en un gremio que muchas veces es criticado. Si te gustó, comparte, dale like y suscríbete a mi canal. Juan Pia Prueba. ¡Gracias!